¡Ah! ¡Ay, qué teatro más lindo! ¿Esto es lo mío? Buscando la capilla, que me encontré un teatro. ¡Qué maravilla! ¡Robé! ¡Robé! ¿Esta mujer dónde se la ha metido ahora? ¿Qué haces aquí, madre? Pues mira, que me encontré el teatro. Y como no viniste a verme, pues digo, pues voy a hacer una actuación para él. Es verdad que este año por el trabajo me perdí la muestra de fin de curso de su teatro. Y bueno, mira, pues esta es una segunda oportunidad. Venga, pues nada. Cuando usted quiera, que comience la función. Yo tengo el texto grabado a fuego. Me lo sé de memoria. Hoy he leído que los españoles vamos al médico más de nueve veces al año. Nueve son muchas, ¿eh? El mérito está en inventarse enfermedades cada vez. Ya vas al médico y te miran. Otra vez, ¿eh? Y dice, doctor, creo que tengo amnesia. Y dice, no, no la tiene. Le hicimos las pruebas la semana pasada. Y no la tiene. Pues yo no me acuerdo. Creo que tengo amnesia. Receta que te crió. Y el premio Max a la mejor actriz es para... Mercedes y Jake. Un abrazo. Que esto es lo que me voy a llevar. Si el tío te hace falta premio, hija. ¡Olé! ¡Jesús! Hola, Roberto. ¿Qué estáis, Jesús, viendo la obra? ¿Qué tal, Roberto? ¿Qué tal? ¿No sabés que estabas aquí? Soy Jesús García. Soy investigador de fenómenos parapsicológicos. Jesús, ¿tú eres investigador aficionado a las investigaciones paranormales desde que tenías 16 años? Sí. Pero lo haces porque eres muy escéptico. Sí, porque no creo que en todos los casos en los cuales hay cualquier tipo de sonido sea paranormal ni cualquier tipo de actividad sea paranormal, sino que debe tener una explicación. Y una vez que se descarta cualquier explicación científica, física, objetiva, entonces se puede catalogar como algo indefinido. Y aquí te han ocurrido cosas que no tienen explicación. Sí. ¿Como cuáles, por ejemplo? Pues en la primera visita que hicimos pudimos grabar un coro afinando las voces, algo que no es posible en este lugar. y siempre que hacemos una investigación desde el principio, desde que llegamos al lugar hasta que nos vamos, la primera, la primera toma de contacto, llevamos una grabadora grabando en todo momento todo lo que ocurre en ese instante. Cuando estoy oyendo toda la grabación, escucho como, de fondo, tuve que amplificarlo un poco, hay un coro de mujeres afinando. No, no me sale muy bien, la verdad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!